bueno gente aquí regresamos con el siguiente vídeo vamos a cambiar de siempre en el mismo terreno mira acá también tiene más de lo que es la guayaba el café grumet y está descargado si lo está miren la plantación de café también este hombre tiene de todo aquí tiene cocos tiene aguacate tiene café guayaba frijol maíz es que estas tierras son más fértiles gente acá donde ellos viven y medio y aquí tiene todo el sistema de riego como él le toca en verano le cuesta gente cultivo pero así es la vida de salvadoreños y los emprendedores ahí está miren tiene el sistema de las achicadoras con las que sube el agua vean el agua hasta la casa allá hay dos pilas de reservorio para que se venga después por gravedad allá tengo otra o sea toda esta tubería va para allá este tubo que va para allá está el otro tubo que está allá es el otro que va enterrado ahí y ahí los que van para allá para el otro extremo que es ese que va allá y este que va aquí bueno ahí está miren aquí sigue la plantación de café miren tiene bien bonito acá la verdad yuca miren allí donde está lo que viene la lava de la tierra hay yuca también miren tienen vaya quienes conocen el palo de cacao y quienes no lo conocen y los vamos a presentar gente porque pues sí que andamos a ver ahí está el fruto ya miren adentro tiene todas las semillitas adentro tiene el racimo miren ese está bueno ya si esto ya está miren de solo ponerlo a miren a secar y luego en la taza para adentro adentro y por supuesto cosechado en casa cosechado en casa y ahí está ahí van las llamitas todas estas son llamitas todas estas son llamitas futuros futura taza de chocolate y así como todas estas también las guajas todo eso ya están tiernitas esta es la semilla de pan miren esa se llama semilla de pan para los que conocen la semilla de pan allá está el fruto miren yo ya había visto esto y yo no sabía esto es para mí es nuevo venga a ver aquí creo que está una y va que la semilla igual que la viene adentro la tiene la mazorquilla la mazorquilla ya me la robaron ya la van a comer ah allá está el churuto donde estaba la la que cayó aquí la bola ajá pues allá la fueron a comer sancochada la semilla de pan ese le digo yo que yo no sabía allá está miren allá está miren bueno tal vez no se ve bien hay paterna también paterna guama allá está miren uy a donde estaba carabotaro donde allá está miren allá está miren como que si allá está miren aquí de este lado está aquí de este lado está aquí de este lado está miren ay que la paterna miren la que está buena es la otra miren de nuestro lado está tierna miren entonces hemos venido acá hay un pequeño rillo ah ya está cerrando ah se pasó de buena aquí andamos y vamos para el otro lado gente acá este comenzamos a explorar no les gusta bañarse miren 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 cómo está este palito y este cuál es el brasileiro no este es el brasileiro sí estos son los palitos que vendió en la carne miren cómo está este bien chulo cuánto tiempo tiene de que lo sembró tiene cuatro años y medio ya va con fruto ya miren miren sí ya ese saco ese volado como que saco mezcal quiere que se lo quite ajá sí sí eso nos aconsejaron el palito que usted ha visto el palito que está allá donde el vid quitarle ese volado porque es lo que no deja que el palo el racimo se desarrolle porque eso lo amarra ajá y dice que sí él funcionó porque el palito también si por eso porque ese volado como que saco no deja que la la hoja se abra y el racimo se desparrame ajá eso es lo que ha pasado ahí si no lo dijo ahí y si funcionó miren cuántas guayabas hay que embolsar allí de veras bañá si hay falta que embolsar bañá aquí ando echando la maleza hoy si o ayer no esto fue ayer ayer no ahora ahora pues aquí es que aquí se utiliza se utiliza un abono verde ajá que es esto aquí en esta ocasión usamos en esta ocasión hemos usado nada más el veneno para quemar la maleza pero usamos este abono verde para que proteja la erosión del suelo este abono lo que hace trae este abono verde lo que hace es traer el abono del ambiente el nitrógeno el sulfato y el fósforo del ambiente y lo trae para la tierra así así ajá este se ha llamado nicho este es una práctica africana en áfrica solo en áfrica va a encontrar esto cuesta 90 dólares el kilo en una semilleta como blanca una semilleta como como la chilipuca pero es más chiquita ajá ajá entonces pero a que quieren llegar que esta esta produciendo abono abajo miren abajo no nace ni un monte y esa esa hoja y ese jabón si y en el verano esto me protege hasta la raíz del palo guayaba bueno miren aquí está una tenca muy a sembrar de este verano si ahorita lo estamos volando porque ya tiene dos años ajá entonces lo volamos y vamos a volver a sembrar a sembrar nuevo ajá por eso lo hemos quemado ajá ajá si es que aquí tiene cultivado cuánto de guayaba son dos manzanas dos manzanas y aquí tienen que embolsar todas las guayabas que se miren todas si no se embolsan ah entonces la perdemos no 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 hay no hay fruto bueno la pica la mosca ajá esta la guayaba aquí está el fruto aquí hay dos solo se elimina una ah vaya y se deja esa ajá entonces con el dolor del alma pero se tiene que quitarlo con el dolor del alma pero se tiene que de allí venimos y hacemos esto ve ve un nudo amigos de youtube ajá miren aquí me dejaron las grandes guayabitas ajá ajá las grandes guayabitas ajá es que lo mataron lo mataron lo mataron ah si si es que todo eso ha pasado y aquí tiene el sistema riego-boteo siempre si hay la tubería con el tapón para que desvine va mire este palito chulo va chulo va si es ejerto si va ajá 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 No, esta ya la quiere. No, que sí. Segunda bonada. Sí. ¿Cuántas le pegan? ¿Dos o tres? Tres más. Sí. No, que ya la quiere. El grito. Yo pensé que decía la tercera bonada. Cree que está disparada, hay un par de chiquitas. Si todavía quiere la segunda. Una, otra, algo así está. Viste que hay espinas. Voy a poder observar desde aquí el terreno hasta allá. Ah. Ahí mira bastante. Sí. Es grande, eh. Vienes allá, desde allá venimos. Se volvieron a subir para arriba. Una pinoleza pusieron mejor. Ah, es un cable. Mira, para bajar. Ahí preparamos la java. Vaya, terminando con este video, debe darle la explorada acá al terreno este que tiene cultivado acá. Genio con Sonia. Como se las presentamos allá. Puras hermanas. Tiendas lejitas también. Oh, das el mango... Ay, como esta es el pane. ¿Como esta es el Riseuran? Persia. Y es sujo. No. Ah, que es para nadez. Va a ir a cortar. Claro. Ha viera visto una vez. Una vez como les pasó. Um 5 dolares no tocó pagar por cada mango. ahí cerquita, y vino otro por ahí, se los fue a bombear, y como a ellos los habían visto cerca del palo, llegaron a cobrarnos los mangos a nosotros. No, nosotros sí lo habíamos cortado. No, es que habían agarrado. Sí, están ricos. Pero dijeron que fueron a descargar el palo, pero fue el otro. No, pues, eso ya fue invento, pues, como vos recordás que ya, como dice el dicho, pues mi abuelita, hay un macho muerto, vale más que un billón. Así que hay Andernesto también. Sí, porque lo que había llevado en el bolsón y ahí. No, pero esas tierritas aquí, sí, son buenas. Buenas mañanas, cortando, se veía, no por qué. Sí, aquí está su corto en el chino, chamaco. Miren allá, hasta la casa donde viven ellos, esto es en Guaymango. Ah, ya sabe, también. Y me vende allá en Carachú. Buena por comercio. Buena por comercio. Miren, esto vende 40 dólares. A veces les pago, a veces les choto van a trabajar. Ya tienen pagado todo ahí en casa. No, pues, sí. Sí, tienen derecho a ayudar. ¿Pueden pasar? Sí, ahí está. Está más pareja. Le pega más el sol. Pero a esta le regué urea. Sí, está mejor. Sí, está mejor. Sí, está perfecto en la... Pero a esta le regué urea, tiene buen color. Buen color tiene. Está bien sanito. Miren gente, como está ese arbolito de mango. Como una finquita. Sí, como una finca. Miren gente, qué ricura, vean. Sí. Qué ricura, miren. Todos hay para allá de mango. Chulada de mango, miren gente. Miren gente, qué belleza, ¿no? La verdad que... Bueno, esta persona también está haciendo su cultivo de mango de esta clase, miren. Sí, pues es mango panadé. La verdad que es un buen mango y tiene un buen comercio también. Voy a ir ahí embolsando. Sí, bien en el embolsado. Sí, bien en el embolsado. Miren. Miren que tiene bien que de Lu 한번 disfrutar. No me sirve esta bolsa. Está terrible. Me sirve traigo por dos estás en las puntas. Ajá. Quite una. Shhh. Entonces se andó matando a seleccion Brook. vanity de guayabo. Por ahí estaban otras dos. Una punta. Bueno, si les dejo el video Gracias, saluditos y bendiciones Para todos Es que vamos a seguir por acá Miren